...elegido a las y los estudiantes de primero de secundaria. Pero recuerda que toda la familia puede acompañarnos. Hoy, en el área de matemática, vamos a continuar con nuestra investigación sobre las prácticas de discriminación. ¿Recuerdan que empezamos el estudio estadístico en el programa anterior? Y para eso, desarrollamos una encuesta sobre el tema. Y yo justo acabo de terminar de llenar mi última encuesta. ¡Oye! ¡A mí no me has encuestado! La población a la que se dirige nuestra encuesta son las chicas y chicos de primero de secundaria y sus familiares. ¿Para qué nos va a servir eso de la encuesta? Vamos a usar la estadística para obtener cifras y porcentajes reales sobre las situaciones de discriminación que han vivido o conocen nuestras amigas y amigos. Y, de acuerdo con lo que estuve investigando, hasta podríamos movilizar e impactar en nuestras autoridades para que elaboren políticas públicas que busquen erradicar la discriminación y así mejorar nuestra convivencia. ¿Políticas públicas? Las políticas públicas son las acciones del Estado para dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad. Es decir, los problemas nacionales. Los que nos competen a todas y todos. ¡Entonces necesitamos muchas de esas! Por ejemplo, solo en el último foro de acuerdo nacional se establecieron 35 políticas públicas. Estaban agrupadas en cuatro ejes. Uno, democracia y Estado de Derecho. Dos, equidad y justicia social. Tres, competitividad del país. Y cuatro, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Ustedes dirán, ¡Ay, Rodrigo, pero eso no tiene nada que ver conmigo! Tiene mucho que ver con nosotros, porque todos somos ciudadanas y ciudadanos. Además, mire, el 23 de septiembre del año pasado, nuestro presidente aprobó la nueva Política Nacional de la Juventud. Esta tiene como objetivo generar condiciones para que al año 2030, las y los jóvenes mejoremos nuestro desarrollo integral para una efectiva participación en nuestra sociedad. ¡Un éxito, ¿no? ¿Cómo se hace eso de las políticas públicas? Las políticas públicas se crean a través de un proceso que consta de cinco etapas. En la etapa uno, se tiene que realizar un análisis del problema, entender el problema, sus causas y obtener cifras. ¡Eso suena que hay que investigar mucho! ¡Así es! En la etapa dos, se debe hacer el análisis de soluciones, es decir, seleccionar las mejores soluciones a nuestra problemática y cuantificar sus costes. ¡Eso suena que se aplica la matemática! En la etapa tres, se hace un análisis de factibilidad. Aquí se demuestra si la política se podrá realizar en su contexto y si realmente será de utilidad o no. ¿Y qué pasa si no es así? Pues supongo que se tendrá que regresar a los pasos anteriores y replantear algunas cosas. Por eso, cada paso es tan importante. El objetivo principal es que la política pública sea efectiva y resuelva el problema. ¡Entonces podemos retroceder, pero rendirnos jamás! ¡Tal cual, tocino! En la etapa cuatro, se hacen las recomendaciones de política pública, en caso haya recomendaciones para mejorarla. Finalmente, en la etapa cinco, se elabora un plan de acción de política pública, es decir, se define cómo se va a implementar dicha política. ¿Te imaginas vivir en un país con verdadera igualdad para todas y todos? ¡Sería excelente! Con el levantamiento de información que hemos hecho aplicando las encuestas, estamos investigando el problema. Es decir, estamos en el primer paso, el análisis del problema. ¿Te imaginas si gracias a esta investigación se logra la creación de una política pública? ¿A ustedes cómo les fue? ¿Aplicaron la encuesta que elaboramos? Ahora, tenemos que pasar al siguiente paso. Organizar los datos recopilados en tablas de frecuencias. Y para eso, vamos a llamar a la profesora Daisy Nina Granados. ¡Bienvenida, profesora Daisy! Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo les ha ido con sus encuestas? La verdad es que al inicio estuve bastante nervioso al momento de hacer las preguntas. Pero si estás acostumbrado a hablar en público. Es distinto hacer preguntas a las personas directamente sobre sus experiencias. Sobre todo si se trata de temas tan sensibles como este. Para esto también nos sirve mucho la empatía. Me pasó tan bien que conforme fui avanzando, fui agarrando más confianza. Aquí en mi portafolio, tengo todas mis encuestas. Hoy vamos a trabajar con la información que han recogido en esas encuestas. Vamos a organizar los datos obtenidos en tablas de frecuencias. ¿Qué creen que debemos hacer primero? Leerlas para conocer las respuestas de nuestras y nuestros entrevistados. No solo vamos a leer, sino que los datos que encontramos en las respuestas los vamos a organizar de tal forma que nos permita llegar a algunas conclusiones acerca de nuestra muestra. La muestra son las personas que entrevistamos. ¿No es así, profesora Daisy? Así es, Rodrigo. La muestra es un grupo delimitado que representa a toda la población a la que se dirige nuestro estudio. Y para organizar los datos recogidos de nuestra muestra, vamos a usar la siguiente tabla de frecuencias. Tenemos una tabla de cinco columnas para colocar variable, conteo, frecuencia absoluta representada por f sub i, frecuencia relativa h sub i y frecuencia porcentual h sub i acompañada del símbolo porcentaje. Esta herramienta luego nos facilitará realizar los gráficos o diagramas estadísticos que haremos en el siguiente programa. En la primera columna colocamos los valores de la variable de cada pregunta, ¿cierto? Sí, Rodrigo. ¿Recuerdan qué tipos de variables existen? ¡Claro! Existen variables cuantitativas y cualitativas. Recuerdo que en el programa anterior identificamos que las variables de nuestra encuesta eran cualitativas, nominales, ya que expresan atributos, cualidades o características y no pueden ser expresadas numéricamente. Así es. Comencemos. ¿Cuál era la primera pregunta de nuestra encuesta? ¿Has sido discriminado o discriminada? Entonces, en la primera columna colocamos los valores de la variable, que son si he sido discriminado o discriminada, o no he sido discriminado o discriminada. Ahora, ¿contamos? ¡Exacto! Revisamos cada respuesta de cada encuesta y de acuerdo a corresponda, vamos colocando una barrita en la columna que dice conteo. A ver, de acuerdo con mis encuestas, tengo 20 barritas. 20 personas respondieron que sí y tengo 10 barritas. 10 personas que no. Bien, la siguiente columna es la frecuencia absoluta, F sub i. Este es el número de veces que aparece cada valor, ya no con barritas, sino colocados en números. Además, la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos de la muestra, que se representa por n. ¡Qué fácil! Ya está. Es 20 y 10 respectivamente. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de valores que componen la muestra. ¿Cómo? Quiero decir que obtenemos la frecuencia relativa dividiendo el número de personas que seleccionaron cada variable entre el total de personas entrevistadas. ¡Ahora sí, profe! Entonces, para el primer valor de la variable, si he sido discriminado o discriminada, la frecuencia absoluta es 20, entre el total de la muestra, 30, lo cual nos resulta en 67 centésimos. Por otro lado, la frecuencia absoluta de la variable no he sido discriminado o discriminada es 10, entre el total de la muestra, 30, lo cual nos resulta en 33 centésimos. Así es. Es importante precisar que la suma de las frecuencias relativas de ambas variables debe dar como resultado 1. Así podemos validar que el cálculo ha sido correcto. ¡Perfecto! ¡Sí me da 1! Ahora tenemos que determinar la frecuencia porcentual. Esta es la conversión a porcentajes de la frecuencia relativa, la cual resulta de la multiplicación de la frecuencia relativa por 100%. Entonces, para el primer valor de la variable, si he sido discriminado o discriminada, la frecuencia porcentual resulta de la multiplicación de la frecuencia relativa, es decir, 67 centésimos por 100, lo que nos da como resultado 67%. Aquí también, si sumamos las frecuencias porcentuales, deberíamos llegar al 100%, ¿verdad? Con esta información, ¿qué podríamos decir? ¿Que soy muy bueno procesando datos y que nuestro estudio será un éxito? Me refería a qué podemos decir respecto a la primera pregunta, Rodrigo. En función a los datos procesados, podemos interpretar que el 67% de nuestros encuestados han sido discriminados en alguna ocasión. Ya tenemos una prueba comprobable de que este problema afecta a la mayoría de jóvenes en este país. ¡Vamos donde nuestras autoridades! Tranquilo, Rodrigo. No nos adelantemos. Aún tenemos mucha más información que procesar que hará que nuestro estudio sea aún más contundente. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué tipo de discriminación sufrís? Los valores de la variable son los rasgos faciales y o físicos, la discapacidad, el origen étnico-cultural, la condición social y o condición económica y un espacio para que escriban otro tipo de discriminación que hayan vivido. De los 30 encuestados, solo 20 respondieron que sí fueron discriminados, por lo que solo ellos continuaron respondiendo la encuesta. ¿Verdad, Rodrigo? Sí, profesora Daisy. Todas las preguntas, salvo la primera y la penúltima, están dirigidas solo a quienes hayan vivido experiencias de discriminación. Pero aquí, ¿cómo haríamos, profesora? 10 personas respondieron que fueron discriminadas por sus rasgos faciales y o físicos. Solo 2 fueron discriminadas por tener alguna discapacidad. Ninguno por su origen étnico-cultural o por su condición social y o condición económica. Pero 8 personas respondieron que fueron discriminadas por otra razón. Entiendo. ¿Y cuáles fueron esas otras respuestas? Fueron discriminadas por la forma de hablar, la forma de pensar, la lengua con la que hablaban y el color de piel. Las respuestas de la forma de hablar y la lengua en la que habla se podrían categorizar en un solo valor de la variable. Por ejemplo, forma, lengua en la que habla. ¿Qué les parece? El color de piel es un rasgo físico, ¿cierto? En algunas ocasiones, nuestras entrevistadas o entrevistados pueden mencionar nuevas categorías. Pero estas pueden estar incluidas en alguna de las opciones existentes. Solo que ellos no se dan cuenta o no lo consideran de esa forma. Al momento de procesar los datos, podemos hacer esos cambios para tener uniformidad en la información. Entonces, esas respuestas pasan a rasgos faciales y o físicos. Además, en la tabla de frecuencia actual, te sugiero reemplazar los valores de origen étnico-cultural y condición social y o condición económica que no han sido seleccionados por ningún entrevistado. Por forma, lengua en la que habla y forma de pensar. Genial. Entonces, nuestra tabla va quedando de la siguiente manera. ¿Podemos hacer libremente esos cambios que acaba de mencionar? Podemos usar nuestro criterio y hacer algunos cambios siempre y cuando no vayamos en contra de la verdad de la información. Para el valor, forma, lengua en la que habla, tuvimos cuatro respuestas. Para el valor, forma de pensar, tuvimos dos respuestas. Y para el valor, color de piel, que ahora será incluido en el valor rasgos faciales y o físicos, incluiríamos dos respuestas más. La frecuencia absoluta sería la representación del conteo en números. Un detalle es que si sumamos las frecuencias absolutas, nos deben dar en total de las personas que respondieron a esta pregunta. En este caso, fueron 20 personas. Ahora, vamos por el cálculo de la frecuencia relativa de cada valor de la variable tipo de discriminación. Para el primer valor, rasgos faciales y o físicos, dividimos la frecuencia absoluta, 12, entre el total de la muestra, 20. Esto nos da como resultado 6 veces. Para el resto de valores de la variable, tenemos las siguientes frecuencias relativas. Para discapacidad, es un décimo. Para forma lengua en la que habla, dos décimos. Y para forma de pensar, es un décimo. No olvidemos que al sumar estas frecuencias relativas, tienen que dar como resultado una unidad. Así también podemos verificar si todo es correcto. Si nos da más o menos de uno, es probable que haya algún error. Y tendríamos que revisar nuestros procesos. Ese es un gran consejo, Rodrigo. Vamos con la última columna. Para determinar la frecuencia porcentual para rasgos faciales y o físicos, multiplicamos la frecuencia relativa, que es 6 décimos, por 100. Y tenemos como resultado 60%. Para el resto de valores de la variable, hacemos el mismo ejercicio. Y tenemos que la frecuencia porcentual para el valor de la variable discapacidad es 10%. Para forma lengua en la que habla, es 20%. Y finalmente, para forma de pensar, la frecuencia porcentual es 10%. ¡Casi lo olvido! La suma de las frecuencias porcentuales debe ser 100%. ¡Ja! Verificado, es 100%. Creo que las dos preguntas que nos faltan, las podrán realizar rápidamente. ¿Qué les parece si cada uno llena por su cuenta el cuadro de frecuencias para cada una de esas preguntas? Y al volver de la pausa, lo revisamos. Gran idea. Ya volvemos. ¡No se vayan! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundario. En el programa de hoy, estamos procesando los datos que recogimos con la encuesta que elaboramos en la actividad anterior, de matemática. Ya hemos colocado los datos en las dos primeras preguntas en nuestras tablas de frecuencia. ¿Cómo les va con las preguntas que nos faltan? ¿Ya terminaron? ¿Cuál es nuestra tercera pregunta? ¿Dónde te discriminaron? La variable es el lugar de discriminación. Y los valores son la escuela, espacios públicos, como la calle o el barrio, lugares de consumo, como los mercados, restaurantes y o centros comerciales, medios de transporte público. Y de nuevo, tenemos la opción, otro, para que la persona entrevistada pueda incluir algún lugar que no hayamos previsto en las opciones. ¿Qué respondieron las personas entrevistadas? Nadie respondió que el lugar de discriminación haya sido medios de transporte público ni otros. Por lo tanto, en nuestra tabla de frecuencias solo consideramos los tres primeros valores. Realizamos el conteo, el cálculo de las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, y el cuadro nos queda de la siguiente manera. Tenemos como resultado que de 20 personas que han sido discriminadas, el 70% fue en la escuela, un 10% en espacios públicos, como la calle o el barrio, y un 20% en los lugares de consumo, como los mercados, restaurantes y o centros comerciales. ¿Cuál es nuestra siguiente pregunta? La variable es, han discriminado a alguien, y los valores son, sí, han discriminado, y no, han discriminado. Aquí nuevamente volvemos a trabajar con la muestra completa, ya que todos respondieron esta pregunta. Entonces, la construcción de nuestra tabla de frecuencias sería de manera similar a la de la primera pregunta. Luego de hacer el conteo, el cálculo de las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, el cuadro nos queda así. Correcto. Miren qué interesante cifra. El 57% tiene familiares o amigos que han incurrido en actos discriminatorios. Es decir, así como la mayoría ha sido discriminado, también la mayoría conoce a alguien que ha discriminado. Cualquiera pensaría que si hemos vivido la discriminación, no permitiríamos que nuestros seres queridos la cometan. Tengamos claro que no se trata de pelear, sino de conversar y lograr que las demás personas comprendan lo que están haciendo. Vamos con la última pregunta. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, podrías revisarlas y quedarte con algunas ideas que podrías incluir en tu portafolio. Otra opción es que como actividad aparte, puedes redactar la manera de cuento o cómic, para que te sirvan como un testimonio de sensibilización sobre el impacto de la discriminación en las personas. Es un contenido de otro tipo, que complementa la información de la encuesta. ¡Qué buena idea! Creo que haré ambas. Ya saben que me encanta dibujar. ¿Qué harán ustedes? ¡Oh, genial! Hemos cumplido nuestro reto de hoy. Ya tenemos cifras y porcentajes que nos muestran la realidad de la discriminación que se vive en nuestro país. Espere un momento, profesora. En otros programas ya hemos aprendido sobre lo diverso que es nuestro país. Somos una confluencia de muchas culturas, lo cual es muy valioso. Por supuesto. La muestra es un grupo determinado de personas que representan a la población total en la que se enfoca el estudio, ¿verdad? Así es. La población son todas las chicas y chicos de primero de secundaria y sus familiares. Y la muestra son las personas que cada uno ha elegido para encuestar. Pero no podemos decir que nuestra muestra representa fielmente a la población general de primero de secundaria y sus familias. Lo que Rodrigo quiere decir es, a partir de la muestra que cada uno ha tomado, ¿podemos generalizar nuestras conclusiones a todas y todos los chicos de primero de secundaria del país? Yo creo que no, profesora Daisy. El país es muy diverso. Incluye realidades muy distintas. Así es, Rodrigo. ¿Eso quiere decir que todo lo que hemos trabajado ha sido por nada? Solo habría que hacer un ajuste en nuestra población. En tu caso, ¿a quiénes has entrevistado? Yo le pedí ayuda a Cristina, mi prima, que está en primero. Ella me ayudó y aplicó las encuestas entre sus compañeras y compañeros. Tu prima vive en Lima, ¿cierto? Sí, vive por acá nomás. Entonces, podríamos decir que tu muestra representa a la población de Lima. Y para ser más exactos, podríamos indicar el distrito del colegio de tu prima. ¿No podríamos usar nuestro estudio para promover una política pública? Porque solo nos estamos enfocando en un grupo muy reducido del país. Por algo nuestras amigas y amigos que están en sus casas también han realizado sus encuestas. Una vez que ellas y ellos sistematicen su información, podemos sumar todos los datos obtenidos por varios chicos y chicas alrededor del país. Y así podríamos tener cifras que den cuenta de nuestra realidad en general. También podríamos tener cifras específicas por regiones. ¿Te imaginas que esta actividad se convierte en una política pública para erradicar la discriminación de nuestra sociedad? Para lograrlo, necesitamos el apoyo de todas y todos ustedes realizando sus encuestas y organizando la información. Así es. Si es así, será un gran proyecto nacional. Tenemos unas cuantas preguntas de nuestras amigas y amigos. ¿Nos acompaña a responderlas? Por supuesto. Esto nos permite hacer precisiones sobre lo que no ha quedado claro. Nuestra primera pregunta es de Dayana Herrera, de la Ciudad de Lima. Hola, profesor. Hola, Rodrigo. Me perdí una parte al inicio. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Una tabla de distribución de frecuencias es una tabla estadística donde se presentan los datos resumidos. De tal manera que se puede tener una visión panorámica que nos permite establecer un criterio sobre el comportamiento de los datos. Muchas gracias, chicas y chicos, por sus preguntas. Nos encanta escucharlos. Y gracias a usted, profesora Daisy, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Ya nos vemos, chicas y chicos. En el programa anterior, comenzamos a realizar un estudio estadístico, el cual nos brindará un respaldo numérico basado en la realidad para realizar una infografía sobre el problema de la discriminación. Esto nos permitirá hacer reflexionar sobre este tema y hasta podrían contribuir a la creación de una política pública para luchar contra este problema. Hoy aprendimos a organizar los datos obtenidos por nuestra encuesta a través de una tabla de frecuencias. Conocimos lo que son las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales, y la manera de calcularlas para cada variable de estudio. Además, reconocimos que existen variables cualitativas y cuantitativas. ¡Qué grandes aprendizajes nos llevamos en esta actividad! Ahora te toca a ti. Organiza los datos que obtuviste en las encuestas que realizaste en tablas de frecuencia en tu cuaderno o hojas de reuso. Para nuestras amigas y amigos súper tecnológicos, los invito a crear sus tablas de frecuencia utilizando algunas operaciones en hojas de cálculo. Uno de los más conocidos es el Excel. Pueden elegir el reto que deseen de acuerdo a los recursos con los que cuenten. Lo importante es cumplirlo.